¿Cómo crear la saga cinematográfica de videojuegos más exitosa? Puedes hacer que cada película se sienta como un nivel de dicho videojuego y eso es justo lo que Paramount está haciendo con un trabajo maravilloso en verdad. A mí la secuela de Sonic Amigos Cinéfilos, me encantó de principio a fin, de derecha a izquierda, de abajo a arriba, los personajes, la historia, la música, la construcción de la marca, la comedia, la evolución, las referencias, la acción, los mensajes, todo, 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 sentí que fue preciso. De una vez les digo que me parece la mejor secuela que he visto en el cine. Fui con expectativas muy buenas y la cinta la superó. Me dejó más que complacido, feliz y emocionado por su futuro. Yo no era fan hardcore de Sonic, formó parte de mi infancia por su serie animada, pero luego lo dejé olvidado. Cuando se anunció su película, no corrí de inmediato a verla al cine. La vi semanas después de que se estrenara y sí me gustó. No fue algo estupendo, pero logró recaptar mi atención en la marca. Con esta secuela me he vuelto super fan hardcore. Yo tengo cuatro franquicias que son mi top. DC, Marvel, El Mundo Mágico y el Monsterverse. Ayer, terminando de ver Sonic 2, la agregué y ahora tengo un top 5. Así de fantástica fue mi experiencia, amigos cinéfilos, se los juro. Estoy ansioso por la tercera película y lo que vendrá. Bienvenidos a mi opinión con spoilers de Sonic 2. Empezaré por el final. La escena post créditos, amigos cinéfilos, me erizó la piel. Una parte de mí sabía que Shadow se integraría a la franquicia en algún momento y que muy posiblemente lo haría en la escena post créditos de esta secuela. Pero aún así, verlo concretado me llenó de emoción y cómo reaccionó la audiencia de mi sala de cine me elevó aún más. Fue muy bonito vivir eso de una marca que pensé no podía sorprenderme tanto. Y son justamente las escenas post créditos las que me dan una sensación de haber terminado un nivel para comenzar otro más interesante. Así me sucedió con Tails o Colitas y así me está pasando con Shadow. Necesito el siguiente nivel de esta franquicia ya. En serio, en serio me sorprendió muchísimo esta secuela de lo buena y perfecta que es. Todo lo que se propuso lo cumplió impecablemente. Al menos para mí no tengo quejas. Sí tengo unas pequeñísimas observaciones, pero no afectaron para nada mi experiencia completa. El inicio fue inquietante y peculiar, justo como deben de ser las escenas de Jim Carrey en su alter ego Robotnik. En la anterior cinta sentí que su actuación fue muy forzada, muy extra, muy recayente en la comedia física de la cual Jim se caracteriza. Pero no sentía que el actor captara bien al personaje. Con la secuela se ganó el alter ego para mí. Ahora sí vi su transformación completa. Pero bueno, regresando al inicio. No creí que fueran a introducir a Knuckles antes que ver a Sonic de nuevo. Y que personaje Knuckles fue muy bien escrito y perfectamente desarrollado por el director y los defectos visuales. No puedo decir mucho del trabajo de Idris Elba porque la vi en español latino. Pero una de las razones por las que más amé esta secuela es por los personajes nuevos de la mitología de Sonic. La interacción de Lekidna con Robotnik fue muy eficiente. Desde su unión, pasando por las discordancias, hasta llegar a la traición. Podía sentir su ira y la sed de venganza sin dejar de ver sus valores como guerrero. Un antagonista no tan antagonista perfectamente ejecutado. Intimidante y a la vez cautivante. Tails no se queda atrás. Es un gran complemento a Sonic. Un gran compañero de equipo que repite el rol de Sonic en la primera cinta de querer un amigo. Y lo consiguió. Es más tierno que Sonic. No puedo escoger entre quién se robó más mi atención. Tanto Knuckles como Tails brillan mucho y junto a Sonic, el rey de la simpatía, son un trío deslumbrante de ver en la gran pantalla. La batalla final donde se unen en contra del Robotnik gigante de metal fue exquisita. Un equipo nivel Vengadores o Liga de la Justicia. Eso me pareció. Son solo tres, pero es más que suficiente. Solo tengo flores y más flores para esta secuela. Los personajes humanos tampoco se quedan atrás. James Marden está haciendo de Sonic su franquicia más memorable. En X-Men no lo emplearon bien. Aquí es parte fundamental. La dinámica con Sonic en la primera cinta fue de lo más destacable. Ahora también. Su relación crece y evoluciona. Empezaron como amigos. Ahora son padre e hijo. Una subtrama muy eficiente y también bien desarrollada. Él quería que Sonic tuviera su equipo y ahora lo tiene. Lady Yoga también destaca como figura materna del erizo. Y su hermana me mató de risa con sus escenas de despecho luego de que su boda resultara una misión para atrapar a Sonic. Natasha Rothwell es un excelente comediante. Quiero más de este personaje en la tercera cinta. Más interacción de ella con Sonic, Tails y Knuckles. De Gene Carey ya lo dije. Me convenció de su Robotnik con esta película. Y espero lo tengamos de vuelta para la tercera. Sé que ya anunció que se retirará. Pero sé también que Paramount lo persuadirá mucho para que haga una vez más del loco doctor. Para que tenga una despedida digna y a lo grande. En esta secuela su futuro quedó a la deriva. Así que estoy seguro de que tendremos más de este icónico villano. El guión de la película es muy bueno. Y es perfecto para la construcción de esta franquicia. En verdad parece que Paramount ya tenía todo fríamente calculado para la marca Sonic en la gran pantalla. La primera lo llevó por una aventura de carretera con su amigo humano evitando ser encontrado por el gobierno y su loco científico. La segunda lo llevó a descubrir su propósito conociendo un nuevo aliado y enfrentándose a su anterior adversario que se unió a una de sus némesis. Lo que les dije al principio es como jugar un videojuego e ir subiendo de nivel y con eso de dificultad. O en el caso de las películas subir de alcance. Sonic 2 supera en todo sentido a la cinta original. Tuvo más personajes y los desarrolló y entrelazó muy bien. Tuvo más tramas y subtramas y las ejecutó excelente. Tuvo más acción y entregó adrenalina pura. Tuvo más emoción y más corazón. Espero Paramount repita la hazaña con la tercera cinta. Es muy complicado resumir mis momentos o partes favoritas porque la verdad siento que todo, todo, absolutamente todo me dejó 100% satisfecho. Así que solo las mencionaré y ya sin orden específico. Me gustó mucho el inicio con la unión de Robotnik y Knuckles. Amé demasiado la primera secuencia de Sonic queriendo ser un héroe. Inexperto, inmaduro, pero muy cool. El primer acto en general es excelente con la presentación y reunión de todos los protagonistas en menos de 30 minutos de iniciada la película. Su ritmo es óptimo. El viaje a Siberia un mate de risa. No olvidaré la pibonca. Me conmovió toda esta subtrama de Sonic y sus padres humanos de principio a fin. Vi que algunos cinéfilos se quejan de la subtrama de la boda. Yo no. Es más, me encantó. De verdad es eficaz como la integran a la trama principal. Y no es rellenar por rellenar. En verdad me divertí con las escenas de Natasha Rothwell. La secuela de Sonic tuvo de todo. Aventura, romance, comedia, acción, fantasía. No tanto drama, pero sí unión familiar. Y la aparición de Super Sonic. Wow. Eso sí, no me lo esperaba. Pensé que se lo guardarían para la tercera. Me dejó en shock cuando lo vi. Esta secuela me llenó de todo amigos cinéfilos. De verdad sentí que las personas detrás del proyecto están conectadas a la marca Sonic y lo que hacen, lo hacen con mucho corazón. Por eso esta película resultó una maravilla total en mi opinión. La mejor secuela. Es la mejor secuela para mí. Logró todo lo que una segunda parte cinematográfica debe lograr y más. Le doy 10 de 10 o 20 de 10 como publiqué en Instagram saliendo del cine. Ahora tengo ansiedad por la tercera película. Pero bueno, por ahora tenemos que concentrarnos en su taquilla. Yo la volveré a ver el próximo miércoles. Espero que vuele muy alto y se vuelva líder de las películas de videojuegos. Ya está rompiendo récords y todo parece estar a su favor. Dejen en los comentarios su opinión y cuál es su proyección de taquilla final para la cinta. Y eso fue todo por este video amigos cinéfilos. Espero que les haya gustado e informado. Todas las opiniones son válidas en los comentarios. Recuerden ser respetuosos con otros. Dejenme sus likes si les gustó. Compártanlo con sus amigos. Pueden seguirme en Instagram si lo desean. Suscríbanse para más videos y nos vemos en otra oportunidad. ¡Suscríbanse para más videos!